Señorita, por aquí. ¿Niña? ¡Ahhh! ¡Estamos aquí a todos! ¡Qué herido! ¡Nada, raza! Aquí, saludando a todos ustedes. Mi vida, me adoro. ¡Qué lindo que está aquí con nosotros! ¡Qué gusto que esté! ¡Pero contentísima! ¡Pase su casa! ¡Contentísima! ¡Gracias, querido! ¡Muchas gracias! ¡Qué gusto tenernos nosotros aquí! ¡Por favor, llégale allá! ¡Qué gustazo! ¡Ay, señores! Pero déjeme decirle qué lujo, señores, tenemos por... Bueno, no por primera vez aquí, pero nos da mucha alegría tener a la primera actriz mexicana nominada a un Oscar, señores. ¡Fuerte el aplauso para Adriana Barretta! ¡Eso! En estos momentos ella viene a hablar sobre sus nuevos proyectos. Bienvenida nuevamente. Gracias. Mi amor, ¿cómo te encuentras? Encantada de la vida de estar con ustedes y muy contenta con todo lo nuevo que viene. ¡Eso! Déjeme decirle que es orgullo mexicano. Gracias. La queremos mucho en todos lados y yo la admiro mucho en lo particular. Muchas gracias. Oiga, y espero pronto estar con ustedes. ¡Eso! Ahí te esperamos ahí en mi estudio de actuación. Las puertas están abiertas. Muchas gracias, pero sabemos que hoy es un día muy importante para ustedes. Además viene a hacernos un... Así es. ...un tremendo... Pues, darnos una primicia. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Bueno, esta primicia es que mi esposo, Arnaldo Pipke y yo, que tenemos el acting studio. Ah, ok. Hemos estrenado ya nuestras nuevas instalaciones en el Black Box, que es un teatro. Ok. Y vengo a presentarles la nueva temporada de aquí a fin de año. ¡Ay, qué bueno! ¿Cuántas obras más o menos van a tener al año? Pues, mira, más o menos... Vienen varias más. Vamos a tener el gusto de tener a Anita Silvetti también como actriz en una obra de teatro escrita por su esposo y producida por él también. Más adelante vamos a tener una obra de teatro donde estaremos todos los del Black Box, todos los del acting studio. Va a actuar mi esposo y vamos a cantar, bailar y actuar. Y así cerramos el año, ¿ves? ¡Ay, qué bueno! Pero tengo entendido... Y tenemos teatro para niños también porque tenemos un grupo para niños también divino. Son cursos y aparte son obras de teatro. Es el acting studio y es el Black Box, exactamente. Y a parte... Y a la oportunidad de presentarte ahí desde lo que probablemente todo el mundo, lo bien que te enseñan y todo, ¿no? Nada, como el arte. Y en Nueva York y en Los Ángeles también hay obra de teatro. Mira, puede ser que me vaya yo por ahí en una temporadita, pero luego les digo, luego les digo. Bueno, yo estoy seguro porque tú sigues muy fuerte en Hollywood, estoy seguro que más adelante nos vas a dar muchos más detalles de lo que estás haciendo por allá, ¿verdad que sí? Sí, acabo de hacer cosas muy interesantes. Con Jennifer Aniston estuve haciendo... ¿Verdad? Hice una película con Jennifer Aniston hace dos meses terminé y con Gabriel Byrne y Juliette Binoche en Chile estuve haciendo otra película. ¡Guau! Y se estrena ahora una serie donde estuve con Guillermo del Toro, ahora se estrena pronto esa... Maravilloso. No, no, de verdad nos sentimos mucho, pero muy orgullosos de todas las cosas que tú estás logrando, de verdad. Y para mucho, como la llamamos, la maestra Barraza. Así es, la maestra Barraza. No soy usted igualado, Johnny, por favor. Oye, pero la maestra Barraza. ¿Usted tardó en decirse? Pero la maestra Barraza. Es que es la maestra, señores. Así es, que gustó suerte en su casa, la queremos. Gracias, muchas gracias. Y se lo repito, es orgullo mexicano. La maestra Barraza aquí en la casa. ¡Ustedes aplausos, señores! ¡Muchas gracias!